Bienvenidos a una nueva emisión de las noticias más importantes del momento en la plataforma informativa de Utópicos Visual. Iniciamos con una maravillosa noticia para la comunidad santiaguina, donde la universidad anuncia que a partir de hoy el servicio de parqueadero será totalmente gratis para todos los estudiantes y también para los visitantes. Y tras una operación desarrollada por la Armada Nacional en el Bajo Autochocuano, 24 guerrilleros del Frente Resistencia Cimarron del ELN se desmovilizaron. Entre ellos se encontraron varios menores de edad y también estaría Alias Horacio, segundo al mando de esta cuadrilla. Así lo confirmó el Ministerio de Defensa, quien también señaló que los 24 guerrilleros entregaron distintos tipos de armamento y también varios equipos de intendencia. Y los famosos policías acostados ilegales se ha convertido en uno de los mayores peligros en las calles en Cali. La instalación irregular de estos reductores de velocidad han generado muchos accidentes y también víctimas mortales en la ciudad. La Secretaría de Cultura anuncia que está retirando muchos de estos reductores que han sido instalados por personas de la misma comunidad, ya que no cumplen con la señalización especificada en el manual vial del Ministerio de Transporte. La recomendación para todos los usuarios, para todos los caleños, es que no procedan a instalar manualmente esos reductores de velocidad. Si lo encuentran necesario en sus vías más cercanas, lo hagan saber a las autoridades competentes. Para ganar la lucha contra la pobreza en América Latina y el Caribe, debemos asegurarnos de que los niños tengan un mejor acceso a oportunidades básicas como educación y servicios. Eso fue lo que aseguraron expertos del Banco Mundial. La pobreza extrema en América Latina y el Caribe ha disminuido entre el año 2000 y 2014, pasando de un 25,5% a un 10,8%, una cifra bastante alentadora. Lastimosamente, desde el año 2012, el ritmo de esa reducción ha sido mucho más lento debido a distintos aspectos económicos mundiales. El vicepresidente del Banco Mundial, Jorge Familiar, asegura que para que esa transformación social en la que nos embarcamos desde inicios de este siglo continúe avanzando satisfactoriamente, debemos asegurarnos de que cada niño logra desarrollar su verdadero potencial. Yo soy Daniela Larraondo y los invito a seguir conectados con las noticias más importantes del momento de Cali, Colombia y el mundo en la plataforma informativa de Utópicos Visual.